Es oficial, la convención republicana fue trasladada a Jacksonville, Florida. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presenta. Los republicanos han decidido oficialmente trasladar a su convención nacional de Charlotte, luego que no se les garantizara la asistencia solicitada debido a las restricciones locales por la pandemia del COVID-19. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, confirmó la información después de que se ventilara en los medios la selección de Jacksonville en Florida como nueva sede. En Charlotte, el Comité Nacional Republicano tiene previsto realizar algunas actividades menores relacionadas con la convención. Incluyendo las discusiones sobre la plataforma, debido a obligaciones contractuales con la ciudad. El alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, expresó que la ciudad está preparada para la sede del evento partidista, donde se espera sea nominado a Trump como el candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presento. Things. En Casa. México. Lisbo嬢. Situa. ены. Esa. 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 Gracias.